Hoy ponemos en marcha una campaña que va en contra de la violencia machista, como siempre fue la horada, somos pioneros en trabajar contra la violencia machista, y es una campaña que viene a llamar la atención de los ciudadanos y de las ciudadanas, poniendo, por ejemplo, en funcionamiento unas señales que no son de tráfico, simulan un prohibido tener ciudades donde se produzcan situaciones de violencia machista, o, por ejemplo, escribir eslóganes en los pasos de cebra para, de alguna forma, concienciar a aquellas personas que caminamos por la calle. Es una campaña que va a tener mucha repercusión en la medida en que lo que va es a concienciar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad. Por otro lado, una ciudad que viene trabajando ya desde 1988 en todo lo que tiene que ver contra la violencia de género, en un momento en el que la sociedad está tan sensibilizada, en un momento en el que estamos tan hartos de estas situaciones de violencia machista, lo que vamos a decir desde Fue la Horada es, yo digo no a las violencias machistas, yo digo no a situaciones que no se deberían de dar nunca, pero que estamos hartos de que se produzcan, y yo digo sí a ciudades donde se va a trabajar de una forma igualitaria, donde vamos a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, una campaña donde contrapone el yo digo sí a las cuestiones positivas en dirección a la igualdad entre hombres y mujeres, y yo digo no a situaciones que estamos hartos, que denunciamos una vez más a aquellas situaciones que vienen a denunciar la violencia machista que se puede dar en la sociedad.